tenemos un programa esta semana lleno de artista vamos ahora a la galería de alejandro germa que bueno yo creo que no necesita mucha presenta mucha presentación puesto que ya llevan muchos años ha ficado aquí a marbella y es reconocida por todas sus obras vamos a la galería a ver cuadros de él solamente sino de otros artistas que es bueno pues tuvo lugar a semanas pasadas y fue un colectivo con varios artistas una obra muy bonita cada una diferente porque ya sabemos que como cada maestro yo tiene su librillo por el artista también cada uno pues tiene sus dotes y sus referencias y su vivencia y ahí la dejan reflejada en sus cuadros ya sean óleos sean pastel o cada uno de los elementos que utilice vamos a la galería de alejandro germa y Hablamos con el señor Manu, que es uno de los artistas en este colectivo que se presenta hoy En la galería de Alejandro Germa, buenas tardes Manu Muy bien, muchas gracias Bueno, hemos estado en la parte de arriba, está aquí Alejandro, que nos ha hecho esta invitación Alejandro, buenas tardes Buenas tardes Bueno, estábamos hablando con Manu, que nos presentaba su obra, que es un poquito el pasado, el presente y el futuro, ¿no? De su vida Sí Y el artista representa mucho, ¿no? Su etapa, ¿no? Yo creo que sí Las obras de este artista Mira, yo creo que Manu tiene un mundo interior muy rico Lo podemos ver en sus obras Lo está manifestando en cada obra El movimiento, el color Los estados Y yo creo que Entre los estados de ánimo Y la vida interior Y con la sensibilidad se puede desarrollar este trabajo Muy bueno Bueno, Manu, hemos visto tus obras realmente que tienen mucha diferencia, ¿no? Según, pues, las etapas que ha ido pasando Y eso representa mucho al artista Bueno, el artista vive estados diferentes Momentos diferentes Y lo que no debe perder nunca es la libertad de la expresión El artista solo expresa aquello que siente No se inventa nada Bueno, realmente tú En una de las obras me has dicho Esta es un periodo de tranquilidad Que a mí no me lo parece para nada Porque hay tanto colorido Y hay tantas emociones en él Que no me lo parecía Pero bueno, me gustaría que tú me contaras el porqué, ¿no? De esa obra Que tú dices que es una etapa de tranquilidad Y esta otra que representa el ahora Bueno, las obras donde el color Se manifiesta de una forma clara, limpia Y lucidante y positiva Muestran casi un estado de ánimo De equilibrio El artista yo creo que debe de estar siempre En un estado de necesidad En un estado de búsqueda Entonces donde realmente expresa más emociones El estado de equilibrio que se ve en aquella obra Es motivo de una sensación de paz Todo esto que a mí me convoca a otras manifestaciones Es porque estás buscando Necesitas saber más Yo por eso admiro a Pollock Pollock para mí es el hombre Que vivió de una forma Que buscaba continuamente Desde la emoción, su expresión Por eso para mí es mi gran eje Y soy un gran admirador suyo Y por eso he traído una obra mía En homenaje a él Enhorabuena porque es maravillosa Muchísimas gracias Bueno, seguimos con Alejandro Que nos ha presentado otro de los artistas Que exponen hoy Aquí en su galería y taller Además Alejandro Bueno, vamos a empezar por la mujer Genevieve Que pinta esos maravillosos cuadros Bueno, habla tú un poquito de tus cuadros Sí, bueno, además me gustaría que definieras ¿Cómo es tu arte? Mi arte es el amor a la naturaleza Simplemente eso Que la naturaleza es todo para mí En todos tus cuadros Exactamente Que te gusta tanto la naturaleza Quizás tienes algún reto en tu vida ¿Hay alguno que nos puedas explicar? Un reto Pues mi próximo reto sería Hacer un viaje largo a África Me encantaría Sí Estoy Sí Bueno, porque son muy bonitos también estos cuadros Vamos a ver Alejandro Tenemos otro artista Que son muchos hoy Son cuatro, ¿no? Cuatro Somos cuatro Y bueno, Elías, Mauricio Que además de ser un amigo Para mí es un pintor Que yo soy fanático Me encanta su obra Es una obra que está muy trabajada Y realmente En fin, a mí me encanta La obra habla por sí sola No sé qué puede decir Pues que nos lo defina el mismo autor de esta obra Elías, ¿de dónde es usted? Difícil, siempre me ha costado Tú ya me has entrevistado Sabes que me cuesta muchísimo Decir algo de los cuadros Pero Nada, es el color y la textura Solamente Sí ¿Cómo ve usted la situación del artista En este siglo XXI? ¿Cómo ve usted la situación para el artista? Difícil Somos muchos Y cada vez Imagino Hay mucha oferta Y hay que ser cada vez más Más especial Para poder sobresalir O de repente No es así De repente Es como tiene que ser Más coral Todo Cuando el artista plasma Su pincel en un cuadro Ya sea el óleo ¿Usted utiliza óleo? ¿Qué utiliza usted? Técnica mixta De todo Óleo Acrílico Leroy Merlín Y un poco de todo ¿De qué se inspira Cuando representa su obra? ¿Hay alguna inspiración especial En algún tema? No No, no No lo pienso Especialmente Solamente El plano De color Grande Sin marcar espacio Solamente Felicidades Sois unos grandes artistas Todos los que estáis poniendo hoy aquí Y me encantan vuestras obras De verdad Felicidades Gracias Bueno Qué simpática La obra de Alejandro Germa Que una vez más Me sorprende Yo pienso que ya no me vas a sorprender Con nada Pero me sorprende siempre Con algo Por ejemplo Este corazón Que está aquí Bueno Con latas de Coca-Cola Y hay muchos adictos a la Coca-Cola Pero yo soy adicta a tus obras Alejandro Gracias Muchas gracias Pues sí Teníamos necesidad de hacer algo También en estructura Componer algo O sea Solamente la parte de pintura Me queda corto Necesito proyectar algo más Tenía la idea hace mucho tiempo Tengo otra idea más también Con otras latas Seguí un poco el camino De un gran artista Que era Armand Y que hacía muchos collages Con teteras Y con materiales Un maravilloso artista Y yo quería hacerlo Con latas de Coca-Cola Lo he hecho con mis pinceles También Ya está Pues ha sido precioso Es algo nuevo En Alejandro Germa Pero bueno Que me imagino Que tus Buda Y esos niños Tan representativos Esto será también Forma parte de ti siempre Y seguirás haciendo Estas obras ¿No Alejandro? Sí, están ahí Están un poco ya Dentro de un trabajo Evolucionado Tengo toda la obra Que está abajo Es obra abstracta Más bien Pero más bien Es de investigación O sea Estoy investigando materiales Trabajando mucho La profundidad Las luces Me conlleva Al figurativo igual Pero bueno Todo es parte mía Enhorabuena Gracias ¿Hasta cuándo van a estar Después de las obras? Hasta fin de julio Todo lo que quieran Visitarla O pueden llamar Que vengan La casa O sea Mi casa está abierta Para todo el mundo Que puedan visitar Las obras Puedan comunicarnos Podemos tener charlas En fin Mi estudio también Está aquí abierto Y lo podemos presentar Gracias Alejandro Muchísimas gracias